Bienvenidos a la clase de inglés del Liceo Colombo Andino, espero que se encuentren muy bien y estén listos para esta clase. Ok, so we are going to begin. Vamos a comenzar. Recordemos entonces que nosotros estamos viendo dos palabritas claves. Tenemos el have to y el has to. Ok, entonces vamos a profundizar un poco en cuanto a este concepto y al uso de estas dos palabras. Tenemos el have to y tenemos el has to. Lo que une a estas dos palabras es que las dos nos sirven para hablar de una obligación. Obligation. Have to and has to. Y resulta que tanto have to como has to son acompañantes de algunas personas, de algunos pronombres personales o sujetos. Vamos a ver de qué manera. Have to lo vamos a utilizar para el pronombre they, para el pronombre we, para el pronombre I y para el pronombre you. Recordemos que con el you nosotros utilizamos singular y plural para el tú y para ustedes. Ok, veamos entonces ahora la clasificación para el has to. Para quienes vamos a utilizar el has to. Para she, para she, para ella, he, que es el, y it, que nos referimos a objetos o animales. Esto o eso o esa o esta. ¿Vale? Very good. Espero que esa parte haya quedado clara. Y ya vamos entonces a entrar en materia hablando de oraciones afirmativas. recordemos que siempre vamos a tener un sujeto a eso le vamos a agregar nuestro acompañante tu o has tu nuestra obligación el verbo o acción y esta palabra esta parte de acá es muy importante porque nosotros nos estamos entrando en lugares entonces vamos a poner in de pero esto es para lugares nada más chicos ok y un complemento que sería el lugar veamos algún ejemplo como sujeto voy a poner hay recordemos que para el pronombre hay yo pongo el acompañante have to listo vamos a utilizar un verbo read leer que ya todos lo conocemos esta parte queda igualita in de y el complemento library veamos cómo quedó esta frase I have to read in the library yo tengo que leer en la biblioteca nuestra una obligación ok y nos muestra una parte del colegio recordemos hijitos siempre poder ubicar bien este acompañante según el sujeto que tengamos y esta partecita que es la que nos indica en qué lugar se tiene que realizar dicha acción o cualquier acción ok vamos entonces a tener un ejemplo unos ejemplos para que ustedes vean ejemplos de oraciones afirmativas primera oración I have to study in the classroom yo tengo que estudiar en el salón de clase segunda you have to play in the park tú debes jugar en el parque tercera we have to run in the playground nosotros debemos jugar en el patio de juegos cuarta they have to eat in the cafeteria ellos deben comer en la cafetería deben o tienen que ok quiero dejar claro hijitos nada de lo que está en el en el vídeo vamos a copiarlo en el cuaderno esto no se tiene que copiar porque esto lo vamos a ampliar durante nuestras sesiones en línea ok entonces no vamos a copiar nada del del vídeo en cuadernito vamos a ver otros tres ejemplos pero con el con el acompañante has to miren ahí tenemos a sonia sonia has to speak in the classroom sonia sonia tiene que hablar en el salón de clase sonia has to work in the class sonia tiene que trabajar en el en la clase tercera my cat has to sleep in the sol mi gato tiene que dormir en el sofá entonces si ustedes se dan cuenta este sonia hace referencia a un pronombre personal shi toni a un pronombre personal he y my cat a un pronombre personal it por eso ellos tres llevan acompañante has to ok so we are going to practice vamos a practicar entonces vamos a mirar la imagen y vamos a completar las oraciones utilizando have to o has to ok so look at the picture and complete the sentence using have to or has to pero sólo lo hacemos en el vídeo quiero que ustedes lo hagan sólo aquí en el vídeo nada de cuaderno por favor so we have these kids in the school the students vamos a ver si es have to play in the playground ustedes qué piensan si los estudiantes son varios harían referencia a un pronombre personal de ellos por lo tanto el acompañante es que vamos a ver otra práctica el mismo ejercicio recordemos que tania es una shi por lo tanto va el acompañante has to ok y por último última práctica veamos a este niño como se llama este niño carl vamos a ver si carl se tiene que levantar temprano ok my dear students thank you very much for your attention and for your time gracias queridos estudiantes por su tiempo por su atención nos vemos en clase para poner en práctica estos conocimientos recuerden no vamos a poner nada de este vídeo en el cuaderno de la ok see you in class everybody bye bye